Música Música Caramba, se dice el cocaleja Caramba, con zumba, son sabiosos de aquí para allá Caramba, con zumba, son sabiosos de aquí para allá Caramba, ahí no hay una feria Caramba, allá loca, presentación de aquí para allá Caramba, se dice el cocaleja de aquí para allá Bailaba tralacao el brasileño Y su canto le hacía con harto empeño de aquí para allá Bailaba tralacao el brasileño de aquí para allá Caramba, con zumba, con zumba, su canto le hacía con harto empeño de aquí para allá Tú me tengo careja con esta hueca